¡Ey! Cobra menos y es más joven Alexandro tiene ya 29 años ¿Vale? Y eso hace que pueda bajar en cualquier momento A partir de 28 años los jugadores Pueden empezar a bajar ¿Vale? No quiere decir que todos los jugadores con 28 años Vayan a bajar Pero a partir de los 28 ya son jugadores que pueden bajar En cualquier momento de media Así que vamos a tirar de Gallag Porque Alexandro tiene ya 29 Tiene incluso uno más Así que vamos a tirar de Gallag Que como digo, más barato, cobra menos Y es la opción elegida Para el lateral izquierdo del equipo Sale Felipe Luis Llega José Luis Gallag Vale Bien, hasta aquí el tema lateral izquierdo Pero sabéis que quedan fichajes pendientes Bueno, lo primero voy a quitar a Alexandro de aquí ¿Vale? Para dejar un hueco para negociaciones Y lo segundo es Esperar con Pepe, Olevas y el Hadari ¿Vale? De momento Creo que toca esperar con estos jugadores ¿Qué más salidas puede haber En este mercado? Pues Puede salir Savic Puede salir Savic Y bueno, el sustituto ¿Podría ser Pepe? Sí, realmente podría ser Pepe el sustituto ¿Vale? No es No es una locura, ¿vale? Que fuese Pepe el sustituto de Savic Pero Quizá Quizá se podría mirar otra cosa Quizá se podría mirar otra cosa Porque Pepe tiene ahora mismo 75 de media Aunque bueno, viene como cuarto central Yo creo que como cuarto central Es un jugador que puede encajar Bueno, Felipe Luis que sale Gaia que llega Ya está Lo habíamos visto antes Y aquí va a aparecer Gaia como nuevo jugador del equipo Aquí está ya Gaia Vale, también hay que seguir con las renovaciones Cosa que Puede ser un problema sobre todo porque Van a subir bastante Lo que cobran, ¿no? Casi todos los jugadores Vale, con este no puedo hacer nada De hecho Ya hemos renovado casi todo, ¿verdad? Ahora que lo pienso No, los hemos renovado O los hemos dejado listos para renovar Mejor dicho, ¿no? Los hemos dejado listos para renovar Mejor dicho Sí Tenemos a Griezmann Listo para renovar También a Saúl Rodri Lucas está negociando Y Mendy también En cuanto al resto No hay mucho más que ver No, Tachi Tachi también habría que renovarlo Vale, pues Pues ahí está Pues ahí está, ¿vale? De hecho a Tachi lo podría renovar ya, ¿no? Si es una tontería No, mira Mejor no voy a tocar nada del presupuesto salarial Porque no vamos sobrados Ni muchísimo menos Tenemos partido contra Sevilla Otro contra el Madrid Vamos a entrar a las negociaciones Porque al principio ya tenemos hueco Para negociar por dos jugadores más Efectivamente Vale, ¿tenemos algo en lista? ¿Metí algún jugador en lista? No, no te creas Bueno, sí A ver, jugadores hay Pero no No, no, no Lo que sí voy a hacer Es ir a por Van Jinkiel Sinceramente Vamos a ir a por este jugador, tío Este jugador lleva gratis Desde el comienzo de No sé si es el comienzo de esta temporada Incluso desde el comienzo de la temporada pasada Voy a ir a por él Voy a ir a por él La verdad Es un jugador que vendría gratis Voy a ficharlo Aunque sea como reserva, tío Vamos a fichar a este jugador Y por lo menos Pues lo tenemos ahí de reserva Imaginaos que hay lesiones O que hay un partido Que me salen Tres centrocampistas Con Con la forma baja Oye, pues este jugador Pues Van Jinkiel Que viene gratis Pues podría Podría estar bastante bien Vale, 82 de media Y como digo Gratis 82 de media Y gratis Vale Pero lo que vamos a hacer Es buscar un central Vamos a buscar un central Vale, el margen de PP Un central que esté No sé 79-81 más o menos Savic tiene 82 Vale Así que 79-81 Yo creo que podría estar bien Y evidentemente joven Vale, buscamos un central joven 24 años a lo sumo Creo que Creo que estas condiciones No están nada mal 40 jugadores aparecen A ver, vamos a ordenar esto Por posición Para ver los centrales reales Vale, al revés Ahí está Vale Esto está ordenado por posición Y también por valoración Tenemos a Unai Núñez Kerer Y Mamana Que son los tres mejores Argentino del Zenit Uf Jugador argentino Es jugador que encaja En el Atlético de Madrid Esto es una realidad histórica Al menos de los últimos años 30 millones de cláusulas Tiene 19 de valor Vale, a ver Tiene este 24, 24 23 años Unai Núñez ¿Por qué Unai Núñez Es el que menos valor tiene? Si es el más joven Quizá porque juega En menos posiciones Porque Mamana Puede jugar de lateral Kerer también Puede jugar de lateral Derecho e izquierdo Quizá es por eso Por lo que Unai Núñez Es el que menos valor De mercado tiene Pero bueno Vamos a ir a por él Venga Vamos a probar Por Unai Núñez A ver cuánto nos podría costar Este jugador Vale Nos costaría los 25 millones de cláusulas Eso sí Tiene poco interés en salir Tiene muy poco interés en salir 84% Con la cláusula Al mínimo Vamos a probar Creo que ya no puedo negociar Con nadie más ¿Verdad? ¿Puedo negociar con nadie más o no? No Porque hemos empezado a negociar También con Van Jinkiel Pues vale No pasa nada Tenemos partido contra el Sevilla Y ya que estamos en mercado Con muchas negociaciones y tal Vamos a hacer solo un partido Dentro de este mercado Va a ser contra Madrid Vale Va a ser contra Madrid El partido que hagamos En modo entrenador Así que este Lo vamos a saltar Vamos a cargar nuestro once Vale Y directamente se ha puesto Gallag Vale Perfecto Perfecto Así no tengo que cambiar yo nada Se ha puesto directamente Gallag Por Felipe De hecho incluso ha cogido el dorsal Así que Perfecto No puedo pedir nada más Y para este partido Vamos a poner a Jiménez Vamos a poner a Alvan Lafond Vamos a poner a Rodri Vamos a poner a Rodri Que ojo que Rodri Sube aquí por Milinkovic-Savic A 93 El espíritu Y vamos a poner por último A Taliska Vale Así nos vamos a enfrentar a Sevilla Hemos hecho unos cuantos cambios Necesarios También Porque después de esto Viene Madrid Partido contra Sevilla 58 puntos Llevamos en Liga 8 de ventaja con el Barça Vamos a intentar sumar una victoria En este partido tan importante 0-3 Ganamos al Sevilla El Barça que gana el Madrid Ha habido clásico 4-1 Madre mía El Barça que se queda a 8 Y el Madrid que ya se queda a 16 El Madrid descartado De la lucha por la Liga Vale El Madrid descartado De la lucha por la Liga Jornada 21 Perfecto Perfecto Solo nos queda como rival El Barça de aquí al final Rota las negociaciones Con Lucas y Mendy Están pesados Están Están pesados Vamos a ordenar esto Un momento Por años de contrato No, estaba bien Con ascendente A ver Lucas ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa? ¿Por qué están rechazando Todo el rato estos dos tío? Vamos a subirle 3 años de contrato Bajarle 75 Venga 96 Le voy a subir la cláusula Y con Mendy Vamos a ver Más de 3 años Nada 81 Tío Yo me lo voy a jugar A un 81 ¿Sabes? Yo no sé con qué porcentaje Dejé estas operaciones En el episodio anterior Pero vamos Es que me extraña Que estén rechazando Todo el rato A ver Con Jalebas No hemos tocado nada Vale No he tocado nada Porque no puedo tocar nada ya El Hadari ¿Qué podemos hacer contigo? Nada No puedo hacer nada con él Pepe Entiendo que tampoco Voy a poder hacer nada No Y estos dos Están en negociaciones Así que Pasando Vamos a avanzar un día más Vamos a llegar al día del Madrid Y entiendo que Van Jinkle y Unai Núñez Nos van a ofrecer Novedades Veámoslo Novedades con Van Jinkle y con Unai Núñez Pues efectivamente Novedades con ambos Han aceptado Y eso es bueno Eso es bueno Porque podría coger ahora mismo Y cerrar esos traspasos Pero Vamos a intentar ajustarlos Para ahorrarnos todo lo posible 93% bajando el sueldo a este jugador 90% Si le subo incluso un poco la cláusula Venga Lo vamos a dejar en un 90% Altísimo Y Con Unai Núñez Vamos a intentar pagar menos de la cláusula Aunque eso lo veo ya bastante complicado ¿No? 83 Podría arriesgar 78 Bajarle el sueldo 90 Subirle la cláusula Voy a subirle la cláusula Porque Si que es verdad que se la ha tenido que bajar mucho antes Para que aceptase Y ahora Llega el partido contra Madrid Vale Vamos a hacer este partido en modo entrenador Vamos a cargar el 11 desde aquí Y entramos Directos Entramos directos a por el Madrid Vamos a ver Vamos a ver que 11 sacamos No hay nada que pueda saber Que pueda saber mejor Que la victoria frente a este rival Vamos a llevárnosla Ese es el objetivo Vale Ese es el objetivo Vamos a ver si es posible O no Milinkovic-Savic Que se cae Rodrigo no está Jugará a Tomás Jugará a Tomás El problema que yo le veo al equipo Es que tiene muchos medios centros defensivos Tenemos a Saúl y a Milinkovic-Savic Como titulares Junto con Griezmann Pero después de los suplentes Son dos medios centros defensivos Como Rodrigo y Tomás Junto con Taliska Si llegas a Van Jynkel Pues mira Pues nos ofrece otro tipo de jugador Que como suplente No tenemos ¿Qué más cambios vamos a hacer? Vamos a poner a Sidibe Vamos a poner a Correa ¿Por qué no? Vamos a poner también a Lemar Taliska no está mal Pero Quizá Taliska para la segunda parte Junto con Griezmann Y junto con Salah Sí, Cutronea Te caes del banquillo O no Porque Milinkovic-Savic está mal No tenemos un centrocampista como tal En el banquillo Porque Rodrigo está mal Y Milinkovic-Savic también ¿Veis? Estos partidos son de Van Jynkel Al menos en el banquillo parecería Nos vamos a quedar así Sí, nos vamos a quedar así Vamos a poner como capitán A Saúl Para tener menos espíritu Y por tanto que suba más Y nos enfrentamos al Madrid Donde juega Benzema De extremo derecho Vamos allá Aquí estamos en el Bernabéu Real Madrid Atlético Bueno, ya sabéis El Bernabéu, sí El Bernabéu Vemos aquí a Luka Modric Como capitán del Real Madrid Saúl como nuestro capitán Aunque realmente capitán que lo veis Ya sabéis Y nada, vamos a por el partido Vamos a por el Madrid En este clásico En el Bernabéu Si ganamos En Madrid ahora mismo 16 Si ganamos Lo dejaríamos ya A 19 Completamente muerto En esta liga Ojo, sí Dibéu La chilena ahí De Royce Que se va alta Ojo el fallo de Vinicius Tocando atrás Correa que la gana Con Icardi Fuera No me lo creo, tío Icardi Icardi solo delante de Keylor Tío ¿Por qué me lo han cruzado? Tío Creo que era más fácil cruzarla Que tirar como lo he hecho Se ha acabado la primera parte Nos vamos 0-0 al descanso En el Madrid No se ha acercado En toda la primera parte Nos ha faltado Nos ha faltado Ser más precisos En los tiros, tío Hemos tirado tres veces Y bueno Hemos tenido alguna ocasión Pero esa Icardi Sobre todo Ha sido muy clara Y lo ha fallado Lo que acaba de fallar Benzema Increíble, tío Primera ocasión del Madrid Y casi el gol Ojo Icardi A la de primera con Royce Royce Que van todos dentro del área Y por fin marcamos, tío Por fin marcamos Ha costado, eh Ha costado Pero con esta jugada Llega el gol de Royce Porque de Icardi No iba a ser Icardi no iba a ser Porque vaya partidito Que está haciendo 0-1 Empezamos Ganando el partido En el Bernabéu Ojo Icardi Buen balón para Talisca Buen balón para Talisca Y ahora es Talisca El que falla al mano a mano Que desastre, tío Que desastre el partido, eh Vamos a ganar al Madrid En el Bernabéu Que es un resultado tremendo Pero el partido Ha sido un desastre, tío El partido Ha sido un desastre Sí Celebralo, Lucas Porque es un partido importante El Madrid estaba a 16 Con esta victoria Bueno Si ya el Madrid estaba afuera Se podría haber metido Si hubiese ganado, vale En la lucha 13 puntos Es una distancia grandísima Pero Quizá podría haber hecho algo Pero ya con esta victoria El Madrid queda a 19 puntos De nosotros A 19 puntos el líder Y está completamente descartado Jornada donde además El Barça también pierde Contra el Valencia Y ojo porque ya las ventajas Son de 11 puntos Con el Barça De 19 Con el Real Madrid Eh... No voy a decir que somos campeones Pero Estamos muy cerca Estamos muy cerca, vale Si no lo cagamos Si no ocurre nada raro Deberíamos acabar campeones Eso sí El partido contra el Madrid Ha sido malo, eh El partido contra el Madrid Ha sido muy malo Hay que decirlo Marquinhos Líder 3 Novedades con Lucas y Mendy Hombre, ya era hora De que hubiese novedades Ahora solo falta Que Las Renegociaciones No me las rechacen Como llevan haciendo ya Dos o tres veces Bajarle el sueldo Ni lo voy a intentar Subir la cláusula Sí Subir la cláusula Sí Porque es importante De cara a una venta Ya lo he dicho muchas veces Y con Mendy 32% A ver, me la podría jugar Pero mira No me la voy a jugar otra vez Ya le he bajado el sueldo una vez Ya le he bajado el sueldo una vez No lo voy a intentar más Porque Porque puede ser que rechace Tío Con un 83% Que es un porcentaje altísimo De que acepte Pues es más probable que rechace Así funciona Un poco esto El tema del porcentaje Si tal Está un poco roto Está un poco roto tío Porque siempre lo dejo Con porcentajes altísimos Y Debe estar hasta bastante Bueno Novedades ahora Con Van Jinkiel Y Con Unai Núñez Y oferta por Icardi de Nápoles Va a ser que no Va a ser que no Vale, Icardi no ha tenido su partido Pero en general Ninguno de los de arriba Ha tenido su partido Eh Y además Icardi está haciendo Buena temporada Vale, lleva 18 goles Y 3 asistencias En 19 partidos Al margen de que este partido No ha sido el mejor No, no, no No va a salir ni de coña Y ahora Van Jinkiel Y Unai Núñez Eh Renegociemos Renegociemos 87% Bajando El sueldo Otra vez Es lo que tiene Estar libre Es lo que tiene Estar libre Sin duda Hay que bajar La cuota de traspaso 82% Y tampoco es que baje mucho Bajarle el sueldo 72 Y Subirle Cláusula 88 Sube un milloncito Vamos a subirle Ese milloncito De cláusula Y con eso En principio ya De hecho es la última Renegociación Que hacemos ya Con Unai Núñez Y con Van Jinkiel Así que después de eso Habrá que empezar a decidir Ya las Los fichajes Los fichajes Y habrá que ver Lo de Savic Lo de Savic Está cerrado o no Ahora mismo No tengo ni idea De si lo de Savic Está cerrado o no Oferta por la Black Del Barça Va a ser que no Eh Va a ser que no ¿Qué quieres que te diga? Es que va a ser que no Es que no Ni de coña Además de cuánto ha sido 39 millones ¿Sabes? Estás de coña ¿O qué? Sí Supongo que sí Partido contra el Celta ¿Vale? Continuamos con la Liga Que aunque tengamos Una gran ventaja La Liga no está ganada Todavía queda Mucha Liga por jugarse Y el siguiente partido Que tenemos Es este contra el Celta Vamos a cargar Nuestro once Y vamos a ver Saúl se va a perder El partido seguro ¿Qué juegues Rodri? Venga Antes ha jugado Tomás Podría entrar Sidiven El lateral derecho Que ha estado bastante bien Antes Contra el Madrid Puede entrar Jiménez Por Lucas El cutroneo delantero ¿Por qué no? Y yo creo que no hay por qué hacer más cambios Podríamos quedarnos así 92 de espíritu Contra el Celta en casa Vamos allá Vamos allá Vamos allá 1-0 frente al Celta No es el mejor resultado Pero suficiente El Madrid Que vuelve a pinchar Y ya está A 21 Me duele tío Me duele ver al Madrid A 21 puntos Es que estamos hablando De 7 partidos Estamos hablando De 7 partidos Me duele ver al Madrid Tan mal Marquinhos aprende La habilidad de Capitanía Y la Font sube 83 y media Muy bien Y ahora voy a mirar Lo de Savitz Porque No sé qué pasa Novedades con Lucas Y con Mendy Y Savitz ¿Qué? A ver Vamos a negociar esto Lucas Bajarle el sueldo Se podría llegar a intentar Pero no voy a hacerlo Y subirle la cláusula ¿Qué cláusula tiene ya? 68 y medio Mira No nos vamos a liar más Subiendo la cláusula Creo que así está bien Vale 68 y medio Tiene 38 de valor No creo que fuese a pagar Mucho más de eso Y después Mendy Ya es por no arriesgar más Vale Está casi cerrado Con Mendy Sí que vamos a arriesgar Vale 90% Vale Es que pasar de 19 A 22 de cláusula Está bien Además tiene 16 de valor Creo que 19 de cláusula Se queda corto Así que con Mendy Era importante Y ahora Savitz ¿Qué pasa? Ah con Savitz Está cerrado tío Vale Con Savitz Lo tenemos cerrado Quiere decir que puedo fichar Ya a un central Y que ese central Puede ser una Inúñez Que por cierto Es más barato Vale Savitz lo venderíamos Por 27 Eh Una Inúñez Llegaría por 25 Vale Vamos a avanzar un día más En cuanto lleguemos al Villarreal En principio Lo de Una Inúñez Quedará cerrado Si no rechaza Y podremos cerrar ese Esa salida de Savitz Y esa llegada De Una Inúñez ¡Toma ya! Rotas ¿Por qué tío? ¿Por qué? Se tiene que romper En el último momento tío Cuando estaba todo hecho ¿Qué porcentaje dejado tío? ¿Un 90% dejado? Es que no lo sé No lo sé Pero ha tenido que ser Un porcentaje altísimo Pues nada Pues Una Inúñez Tendrá que esperar Es que me parece lamentable tío Me parece lamentable Que se rompan Tantas negociaciones Con porcentajes tan altos Tío Es que siempre Los dejo porcentajes altísimos Para que no se rompa Y aún así se rompen tío Y aún así se rompen Lo de Salah del Chelsea Mira es que ni lo voy a mirar ¿Sabes? Pasando Pasando Pero muchísimo Por cierto Teníamos aquí a este A Martínez 23 de cláusula No, pero es peor Es peor jugador Que Una Inúñez Vamos a negociar Otra vez con él Unai ¿Dónde andas? Lo voy a meter En jugadores listados Por si se vuelve a romper Pero vamos Es que si se vuelve a romper ya Habría que mirar otro jugador Era muy innecesario esto Era muy muy innecesario Todo esto tío Ahora voy a tener que negociar Otra vez con el jugador Exactamente lo mismo Y dejándolo en porcentajes altísimos Para que esta vez acepte Es que Me parece lamentable En serio Me parece muy lamentable tío ¿Qué había hecho? Le había subido la cláusula solo ¿no? Creo que solo le había subido la cláusula Y porque tenía una cláusula ridícula Porque es que Para que acepte la primera vez Tengo que bajarle mucho la cláusula No sé No sé Lo de Salah lo vamos a rechazar Evidentemente Además era una oferta ridícula Y vamos a ver ahora Qué planteamos Para el partido contra el Villarreal Este es el once Vamos a quitar a Gallá Que lleva varios partidos seguidos Vamos a poner a Correa Habría que quitar a Royce Habría que quitar a Royce Cuidado que el espíritu ha caído Cuidado que el espíritu ha caído 81 de espíritu y Y vamos a ver Savic quizá Poner a Savic ya Como último cambio 81 se sigue manteniendo Vale Yo lo dejaría así 81 de espíritu de equipo Contra el Villarreal En casa Partido Que nos vendría muy bien ganar Oye Con este espíritu bajo Sin Royce Ganamos 1-0 Claro que sí Victoria por la mínima Contra Villarreal Pero victoria Que nos da Tres puntos más Que nos sigue permitiendo Tener esa ventaja De 11 puntos con el Barça 21 con el Real Madrid Bien 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 Y con esto creo que Hemos jugado el último partido Efectivamente Dentro de este mercado Podríamos acabar el mercado hoy Podríamos acabar el mercado hoy Perfectamente Vale Ha terminado todo Hemos terminado todas las renovaciones Hemos terminado todas las renovaciones A ver con este hemos llegado a un acuerdo Sí parece que sí Vale con Solano hemos llegado a un acuerdo Con Carlos Muñoz no puedo Esto ha cedido Con Tony Moya tampoco Vale Y a partir de aquí estos jugadores también Tenemos 29 millones de presupuesto salarial De esos 29 millones 5 van para Griezmann 6 Van para Lucas Ya son 11 Más 3 Son 14 Más 4 Son 18 Más otros 3 Son 21 En principio nos da para renovar a todos Y nos sobraría un poco Que sumado A liberarnos De los 5 millones que cobra Sabitz Nos debería dar de sobra Para fichar a una Inuñez Y ya el tema de los otros gratis Pues alguno podría venir Yo creo No sé si todos Vamos a empezar a renovar Vamos a empezar a renovar Porque es que hay que renovarlos Es que es así Solano En principio da para todos Y de sola En principio Vale En principio da para todos De sobra Solano renovado Griezmann renovado Lucas Renovado Saul también renovado Rodri Con Sabitz nada Mendy también renovado Y por último Tachi Rodriguez Pues bueno Ahí veis lo que nos sobra Nos sobran 7 millones 7 millones 300 Es lo que nos sobra Que nos haría para pagar De sobra El sueldo De una Inuñez Al margen de que también Habría que aceptar La venta de Sabitz Y que Sabitz Liberaría 5 millones ¿No? Vale pues Pues ahí está Hemos renovado A esos jugadores Hemos renovado a esos jugadores Que había que renovarlos Vaya Que es que no No es que a mí me haya apetecido Subirle el sueldo A estos jugadores Que acaban contratos Vergara que suba 72 de media Y nosotros que vamos a avanzar Vamos a ver Una Inuñez Por favor Acepta tío Déjate de tonterías Novedades Vale Y ahora no me rechaces Y una oferta por Teixeira Del filial Teixeira que media tiene Es muy buena pregunta Teixeira 70 de media Vale bueno Si se podría negociar O no No se podría negociar Porque Los jugadores del filial Estaban un poco bogeados Si están negociando Con 5 jugadores No pueden negociar Con un jugador del filial Y tú dirás ¿Qué tiene que ver Una salida con una venta? Con una entrada Una salida con una entrada Pues no tiene nada que ver Realmente Pero para el juego sí Para el juego sí Que parece que tiene algo que ver Vamos a subirle a la cláusula 90% 90% 90% Vamos a avanzar 90% Vale Vamos a recortar el 90% Creo que para el día 30 Espero que para el día 30 Para así no meternos En el último día Vale Efectivamente para el día 30 90% Vale 90% Ha captado el juego El mensaje Y ahora Podríamos negociar Una vez más Y subir la cláusula Es un 88 Yo creo que lo ha dejado Así antes Yo creo que antes Lo ha dejado así En un 88 Y ha restazado 88 otra vez En principio Si llegamos al día 31 Ya A ver Vamos a hacer una cosa Para no comernos horas Del día 31 Como Xavitz Va a salir seguro Y va a venir O Unai Núñez O Pepe Que está cerrado Vamos a Vamos a aceptar esto Para que Xavitz Se vaya Vale Y así no nos come horas Del último día Xavitz Fuera Nos deja con 72 millones De presupuesto de traspasos 12 millones De presupuesto salarial Hagamos cuentas Si yo tengo que pagarle A Unai Núñez 2.400.000 Nos sobran 10 millones De esos 10 millones Pueden ir 2 para Van Jinkel Perfectamente De esos 10 millones Puede ir 1.700 para Pepe Perfectamente Y puede ir perfectamente 800.000 Para El Javari E incluso Puede ir perfectamente 900.000 para Joledas Perfectamente Vienen todos los gratis Y solo nos quedaría Cerrar el traspaso De Unai Núñez Vale Perfecto Porque así Imaginaos que hubiésemos Tenido que cerrar Todo esto En el último día De mercado Pues se habría liado Se habría liado un poco Así que mejor Cerrarlo ahora Último día Del periodo de traspasos Vale Rota la negociación Es para Unai Núñez Es que me parece de risa Tío Lo he dejado dos veces En un 88 Y las dos veces Se ha rechazado Tío Es que me parece de risa Tío Que ridículo es este juego En serio Es que es ridículo Es que es ridículo Y ahora no me deja negociar No sé si tendré que avanzar Una hora O es que ya no me va a dejar Negociar en todo el día No lo sé Pero es que me parece ridículo Me parece ridículo 88% Me rechaza dos veces Tío No entiendo este juego Es que no entiendo este juego No lo entiendo Voy a quitar jugadores aquí No entiendo este juego ¿Qué podemos hacer? Lo primero que voy a meter En lo de las negociaciones Bueno, lo primero Voy a negociar por Por Teiseira Y voy a mirar Si eso me consume horas Aquí no es Es aquí Teiseira ¿Tú me consumes horas? Lo primero es cambiarlo A seis meses Porque se va ahora En el mercado de invierno Y ya que estamos Le metemos cuota de traspaso Incluso, espérate Le metemos opción de compra Perfecto Vale, le metemos opción de compra Venga Le metemos opción de compra Y subimos un poco La cuota de traspaso Vale, ¿esto qué? Se come tres horas Venga, sí Vamos a negociarlo Y en principio ahora Debería de dejarme negociar Otra vez por una Inuñez No lo sé Oferta por Oblak y Griezmann Ni caso Oblak y del Olimpíc De Marsella ¿En serio? Novedades por Teiseira Que ha aceptado Ha aceptado el equipo Y ahora esto Si no me equivoco Nos cuesta aceptarlo Dos horas, ¿no? Vale, de momento No vamos a hacerlo Nos cuesta dos horas Bien ¿Puedo negociar por una Inuñez Otra vez? ¿O ya no? Sí Puedo negociar por una Inuñez Una tercera y última vez Y ya Y ya sin tocar nada, ¿eh? Ya sin tocar nada 90%, ¿eh? 90% ahora Desde el principio Cosa que antes no pasaba Diez horas Novedades ¿Puedo negociar otra más? 91 91, vale 91 y lo dejo ahí Lo dejo ahí Ya está Lo dejo ahí Ya está No voy a negociar más Porque ha habido ya dos veces Que ha rechazado con el 88 Seguro que ahora me deja más de 88 Porque está poniendo un porcentaje más alto Ahora sería incluso un 89 No lo voy a poner Paso En serio Paso completamente Lo que sí vamos a hacer Es fichar al jugador Dos horas Pues nada, dos horas Y una Inuñez Que lo tendremos en plantilla Cinco horas Para cerrar el mercado Cinco horas para cerrar el mercado ¿Qué podemos hacer? Pues me apetece mirar a jugadores gratis Me apetece mirar a jugadores gratis Oye, hemos traído unos cuantos ¿Por qué no mirar a alguno más? ¿Por qué no mirar a alguno más? Búsqueda especial Libre Sí, no renovar libre Hay un jugador Adli Francés Libre 20 años De hecho esto de libre Podría quitar las edades, tío Podría quitar el límite de edad Bueno, es que No, tampoco No voy a quitar el límite de edad Porque si no van a salir jugadores muy mayores Pero podríamos poner los 25 O algo así Aparecen bastantes jugadores, eh A ver, no Mira, vamos a buscar Regens y ya está, tío Vamos a buscar Regens mejor Vale Regens que realmente solo aparece uno, ¿no? Si bajo esto Mira, si bajo 73 aparecen más Vale, vamos a echar un ojo simplemente Vale, a ver qué aparece Aparece Adli Li Can Ah, este es Canjil Li Del Valencia Pero este no está libre ¿Dónde está la libertad de este jugador Si está en Valencia? Ah, bueno Puede ser que nos renueve ¿Se puede mirar cuánto le queda de contrato En algún sitio? Eh ¿Se puede mirar en algún sitio Cuánto le queda? Su contrato acaba la última temporada Pero yo puedo firmarle a este jugador Ah, ¿le puedo firmar un contrato gratis? ¿Sabéis que me acabo de enterar De que se pueden firmar jugadores gratis en el PS? Sí, sí Me acabo de enterar De que se pueden firmar jugadores gratis en el PS Es un buen descubrimiento, eh Quizá un poco tarde Iniciar negociaciones Llevarán dos horas Vale, llevarán dos horas Y nos quedarán tres Eh, venga, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, me apetece Me apetece traer a Canjil Li gratis Creo que sería la primera vez Que traemos un jugador gratis en PS Vale, novedades En principio Me cuesta dos horas aceptar esto Y tendría De las tres horas Podría estar dos en esto Y dos en Teixeira ¿Me cuesta dos horas esto? Sí, efectivamente Eh, vale Pues este jugador puede venir gratis Ya está, viene gratis Pero supongo que vendría Su contrato acaba el 31 de agosto de 2020 Es decir Que vendría gratis Entiendo ¿Tienes a Canjil Li? No, mira Entiendo que este jugador viene Se ha unido al equipo Pero ¿Cómo? ¿Se ha unido ahora? Ahora vamos a mirar Si se ha unido ahora O si viene la próxima temporada Que es lo que yo creo Que tiene más sentido Entiendo yo que viene La siguiente temporada No que viene ahora No lo sé No lo sé No lo sé Aceptándolo de Teixeira Para cerrar ya el mercado Tenemos aquí el equipo del mes Con Royce, Icardi y Saúl Por parte de nuestro equipo Dos jugadores del Leganés Ojo Leganés Que ha tenido que hacer un buen mes Y el mes de febrero Que lo comenzaremos contra Getafe Pero eso no es lo que me importa ahora Ahora aquí Griezmann roto Ya lo sabía Y Teixeira Que se va en calidad de cedido Aquí aumentamos el presupuesto salarial Cosa que es bastante importante Y vamos a echar un ojo un segundo Al tema Al tema Kanjin Lee Lo tenemos en plantilla Aquí están los jugadores que han venido Banjinkele, Hadari, Pepe, Joleva, Sunai Núñez Kanjin Lee Lo tengo en plantilla Vamos a ver Pues este jugador tenía contrato hasta agosto Me da a mi que esto está muy mal hecho en el PS No sé por qué Llamadme loco Pero me da a mi que esto está muy mal hecho en el PS En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau